Una mujer es la nueva víctima de la violencia en las calles de Barranca Bermeja. En efecto, la noche del domingo fue marco de este crimen cometido contra Elizabeth Pedraza, de 37 años. Desde el Movimiento de Mujeres enviamos un abrazo fraterno y condolencias a la familia de estas mujeres, a estos dos niños que hoy quedan desamparados. Enviamos un mensaje contundente al Gobierno Nacional para que se den las mesas de seguridad. Para que se nos garantice la vida a todas las mujeres y sobre todo a nuestros jóvenes. Los hechos tuvieron como escenario el Parque Camilo Torres cuando desconocidos dispararon contra la hoya obscisa en repetidas ocasiones. No podemos seguir permitiéndole a este flagelo del microtráfico seguirnos asesinando. No podemos seguir dándole espacio a estas bandas criminales. Es un llamado urgente a accionar a la fuerza pública. Gravemente herida, la señora Pedraza fue llevada a un centro asistencial por miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, donde nada pudieron hacer locales para salvarle la vida. De verdad es muy preocupante lo que está pasando en nuestro territorio. La violencia nos está azotando. No podemos salir a las calles tranquilamente. Tenemos miedo. Esa es la realidad. Tenemos miedo en lo que se está convirtiendo en nuestra ciudad, en que el microtráfico nos está ganando territorio, nos está quitando vidas. Ante este fatal hecho se pronunció Tania Mogollón, reconocida lideresa en la ciudad, quien reclamó la actuación pronta de las autoridades y efectiva para frenar la ola de crímenes contra las mujeres en el distrito. Realmente es muy preocupante lo que pasa en nuestro territorio y desde el movimiento estaremos activas, estaremos muy pendientes de lo que suceda y siempre estaremos a la acción de alzar la voz y de no permitir que nuestras mujeres sigan siendo convertidas en cifras. Sobre este homicidio no se ha pronunciado aún la autoridad competente. Sobre este homicidio no se ha pronunciado aún la autoridad competente.